¡Venga, ánimo! ¡Venga, grises, hay que correr! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, muy bien! ¡Chupete y seguro! ¡Emendicatera! ¡Emendic, emendic! ¡Ey! ¡Están eliminadas! ¡Venga, seguimos, seguimos! ¡Tres eliminadas! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Salir, levantar la mano, levantar la mano! ¡Eso es, eso es! ¡Muy bien! ¡Ozongui, venga! ¡Venga, mano, eh! ¡No estás eliminada! ¡Venga, ánimo! ¡Tirador, el tirador! ¡Vale, otra eliminada! ¡Chupete y seguro! ¡Venga! ¡Voy a tener esos cuatro millones de pesos! ¡Venga, álbum! ¡Venga! ¡Venga, lateral! ¡Venga, arriba! ¡Que no te atreves! ¡Venga, rosa! ¡Venga, rosa! ¡Venga, rosa! ¡Venga, rosa! ¡Venga! ¡Venga, rosa! ¡Venga, rosa! ¡Venga, rosa! ¡Venga, rosa! ¡Venga, Tule! ¡Adiós! ¡Pero puede tener! ¡Ey! ¡Sartu! ¡Sartu barrura! ¡Sare attera! ¡Sare attera! ¡Sare attera! ¡Jarri! ¡Venga, Nietzsche! ¡Venga, Nietzsche! ¡Venga, Nietzsche! ¡Venga, aquí Curriña Orduzúe! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, Nietzsche! ¡Vale, eliminada! ¡Vale, ya! ¡Sí, queda así! ¡Chupete y seguro! ¡No, no, no! ¡Tú no estás eliminada! ¡Venga, sigue! ¡Vale, se ha acabado el juego! ¡Poner seguros! ¡Poner chupetes! ¡Han ganado azules! ¡Venga, muy bien! ¡Chupetes y seguros! ¡A mí está acabado! ¡Pues ha venido por detrás! ¡Pues ha venido a mi también! ¡Ah, sí, sí! ¡Y a mí no está por detrás! ¡Tú no! ¡Yo a la vez! ¡Igual yo, eh! ¡No, qué bien! ¡En el culo le daba a alguien un par de veces! ¡A quién le daba a alguien! ¡Qué buena! ¡Uy! ¿Qué queda? ¿Sola ya? ¿Sí, tío? ¡Carol! ¿No te has da cuenta? ¿Iba a ir? ¡No! ¡Venga, mamá! Ahora miramos.